¡Suscríbete al canal! En los ríos del sur del país como el Telenbis se están contaminando con crudo. Y en deportes, derrota en casa. El América perdió ante Unión Magdalena que no ganaba en el Estadio Pascual Guerrero desde hace 36 años. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.